¡Suscríbete al canal! Sí, vemos sus combos, sus entradas de Sonic Sí Simplemente acumulando porcentaje, corriendo por todo el stage Muy agresivo, son dos aéreos ahí, dos Ners No, eran first Y ya sabes, Inder con su estilo siempre flashy Pues ya vemos que Adrián, pues Como que se esperó, puso su escudo Se va por el grab, quiere hacerle daño Adrián ya está Quieren emparejarse Guardando la calma Tratando de buscar opciones seguras Ahí el shield pressure Buscando entradas Sí, vemos un Sonic pues muy agresivo Muy, muy, ahí tratando de buscar el beat Y no lo consigue Pero Pues vemos que Adrián está acostumbrado a eso Bueno, la verdad no fue un trade Pero creo que Adrián lo leyó desde lejos Lo que iba a hacer Cindy Quizás si hubiera buscado otra opción Como el Force Smash Como el Force Smash Ah, pues sí Force Smash, sí Como un baile ahí que se hicieron Sí, sí, sí Vemos como ser agresivo Ah, ok, ok Otra vez agresivo aquí Y ya con eso Y ya Gimpeo Sí, sí, sí Qué agresividad la verdad Con este Sonic Sí Pero le funciona Lo importante es que le funciona O sea Su estilo es bastante agresivo Pero Y te apuesto que cuando lleva ventaja Ahí le cambia Y otra vez Se va a esperar Sí, sí, sí Claro que sí Lo que hacen los Sonic Pero bueno Es una Lucina O sea No tiene desventaja aquí No debiera tener desventaja aquí De hecho De hecho Lucina No sé Yo siento que tiene matchup neutral Contra casi todo el roster Contra el roster Ahora ¿Por qué crees este cambio de mar? Quizá porque Porque Cinder se está Está espaciando mucho Está Metiéndose mucho Además Entonces Adrián Tal vez esté buscando Que si Cinder comete un error De spacing Sí Puede ser Tener razón Acabe lo más rápido Con la stock posible Sí Ahora tiene como Más área Más rango Para castigar a Sonic Ahí lo vemos Muy bien Ese rol que hizo Buen daño Aquí presionando la orilla Otra vez Se escapa Veo que Adrián está jugando Como que ahora Se siente mejor con este mar La verdad sí se ve que se siente mejor Con este mar Sí Sí, sí, sí Pues es que él no tiene que entrar En sí O sea Sonic se mete Entonces Mark busca cualquier oportunidad Para castigar Veo varias veces Que he visto Cinder haciendo ese downer Después de que le hace el grab Pero pues Adrián no ha caído en ninguno Claro Ya se lo está esperando Yo creo que ya llevan bastante tiempo jugando Y ya se conoce Ya sabe el día Y todo Ahorita vimos que Mark Como que hizo el overextend Quería castigar ahí a Sonic Pero es que es Sonic Es demasiado rápido Sí Es muy rápido O sea Prácticamente tienes que buscar El momento exacto En el que debes de castigar O otra vez Se fue por lo mismo Otra vez Es como hasta que lo haga Y Adrián ya sabía Ya sabía que iba a ser eso Sonic Cargó el up smash Pero pues ¿Por algún error de spacing? Sí El timing Fue más que nada El timing Muy bien El castigo Ahora como que espero Los errores de Sonic A ver Ahí ya no lo hizo Cinder Ahora sí Ambos están jugando bien Oh muy buena De Adrián No le da miedo Listo Qué castigo Sí Y si hubiera sido Lucina Hubiera salido volando Todavía más Sí O inclusive si hubiera dado El tipper Hubiera sido Explosión Pero buena Buena también para Para Cinder Sí Buena para Cinder Podemos saber Quién va a buscar A quién Ahí el castigo Por hacer eso Adrián sabe Que lo va a agarrar Entonces Claro Le hace un jab El jab Muy bien Muy bien de Adrián La verdad Adrián Está haciendo buen spacing Sí 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 Y Cinder buscando su entrada De hecho Y esperando Ahí se espera Se está esperando Se está esperando No va a ser Nada de lo agresivo Que vimos Del Cinder Del primer juego Se está esperando Nada más Hacerle daño Y hacer eso Creo que vemos Que Adrián La verdad Sí lee muchas cosas De Cinder Sí Sí Se espera Sabe que va a ser El special Y se va hacia él Y le hace un aéreo Yo creo que ya lo conoce También porque ya han jugado Tantas veces juntos Sí Y otra vez ahí Dijo Va a ser Salve Vamos a castigarlo Con el fair Nada más El timing falla un poquito Pero Yo creo que En el momento En que se acostumbra Adrián Sí Ese down smash Se veía Se veía venir Pero vamos a ver Cinder ahorita Buscando cómo entrar Otra vez Ahí que intentó Creo que fue un Neutral B Sí Ese down Teal la verdad Salió muy bien La verdad Aquí Adrián sabe Que él no tiene que entrar Simplemente tiene que esperar El error de Sonic Veo como para decirle A Sonic Ya deja de hacer eso Vamos a ver A ver qué hace Cinder Estuvo muy cerca de eso Ahora Con el grab Lo va a intentar hacer LHR Pero ya se la conoce Sí ya Y Y no se va Yo creo que por poquito Muy buen DI De parte de Cinder Y Le logra Ganar Adrián En el último momento Muy buen backer Por cierto Muy buen back Aquí los dos jugadores Muy parejos Todo el tiempo Muy parejos La verdad Sí se ve que está Vamos a ver Yo creo que Adrián Sí se va a quedar Con el mar O no Hay un pro controller Aquí molestando Está Es la Lo capacitor Quizá Ir Uno Se ve que se vea Pues más un típico Omar Lucina Oh, este, ¿cómo se llama? Cinder sacando su mar Su mar, pues sí Yo creo que ya tiene confianza porque ya lleva los dos juegos Ahorita nada más Digamos, si pierde este juego con Mart Pues no importa, o sea, ya probó Ya, digamos que junta experiencia para su Mart Y pues puede regresar a Sonic Sin ningún problema Yo creo que Adrien también tiene bastante experiencia pues jugando contra Mart Siendo Lucina Y pues Mart May Vemos aquí, no sé si ya haya jugado Contra el Mart de De Cinder No, la verdad yo tampoco sé Lo que Lo que sí sé es que a Adrien Le cuestan mucho, o no le gustan mucho los hitos Oh, intento irse por el grab Así como nos dice, este Nuestro amigo KBT Sácale a Sonic a ver si es tan gracioso Oh, ese Ese Forward Smash Que se quería sacar ahí Cinder Yo creo que sí hubiera dado Tipper Si no hubiera sido por la plataforma Cada quien está haciendo sus hard reads Sí La verdad Están jugando Esperando a que caiga alguien Haciendo puro hard read Uy, intento irse por el grab Es como un baile este De hecho, ahí veo a Lucina haciendo así Puros aéreos ahí Intento ahí leer el Neutron Get Up Aquí va el Edge Guard Ah, ahí lo tenía Sí Sí, sí lo vio bien Tenía buen spacing para castigar ese air dodge Aún así se lo llevó Se llevó el stock Buena para Cinder Así como que Cinder lo dropea Pero luego lo agarra y dice Es mío ¿Cómo no murió ahí? Excelente DI por parte de Cinder De hecho Vamos a ver Ahora sí Muy buen baque Sí Por parte de Adrián Y estuvo parejo Estuvo muy parejo en realidad Creo que todos los juegos Super parejos Sí A excepción del primero Es más que está Como que cada vez que cae Cada uno está como que rolando Hacia el otro Como para intentar hacerle esos grabs Y luego hacerle el daño Aquí Aquí vamos a ver el Edge Guard De Adrián A ver Muy buena opción Por parte de Cinder Como que sí la veía venir Sí Sí No sé por qué Ahí está Como que esos air dodge ¿Qué está haciendo ahí Cinder? Sí Adrián fácilmente los castiga Ahí Ahí está Ahí otra vez Para castigarlo Cinder ya nada más Buen neutral B Muy buen neutral B Cinder nada más buscando Aquí otra vez el Edge Guard Otra vez Dos veces subiendo Y subiendo con un air dodge Buscando ya Cinder el Tipper Para terminar rápido con esto Sí, se vio la diferencia del match Obviamente le hizo un forwards match Pero pues como es smart No la va a matar sin el Tipper Otra vez ahí Sí, sí, sí Cada quien lanzando sus aéreos Cubriendo opciones Muy buena opción Muy buen spacing Yo diría que sí se lo esperaba Sí, yo también diría que sí se lo esperaba Pero como que no reaccionó Como que no Sí Ah, no sé si no reaccionó No salió a tiempo el air dodge Yo creo que lo quería retar Sí Muy buena Muy buena para Cinder también Sí, sí, sí Dominando aquí con un 3-0 Pues ya me voy